Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 25 de abril, hablaremos acerca de San Marcos Marcos significa nacido en marzo San Marcos era sobrino de Bernabé Acompañó a San Pablo en su primer viaje Y también lo acompañó a Roma Discípulo de San Pedro Escribió gracias a la predicación de este El bello evangelio de San Marcos Se le atribuye la fundación de la iglesia de Alejandría Se le coloca a su lado un león Mencionado en el Apocalipsis En el Apocalipsis Gracias.